y esto va a ir al horno a un horno medio a 180 grados y después es importante que hay que dejarlo estriar y es lo que a tranquilito le gusta el deseo también le gusta ya, ahora me toca vivir te van de vuelta y vuelta me cabreaste ya voy a los ranchos no, no, no Me agarra con su hueso Ya, descansen mejor Agotados Ya, sí, está bueno ya Me agarra con